Estos grandes santos, llenos de gracia y celo apostólico, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos. Quebramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen, que les esclarecerá con su luz. Con sus palabras y ejemplo, atraerán a todos a la verdadera devoción a María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y gloria para Dios solo. Este atentado fue para matarlo. Después, Aliak estaba asombrado de que el Papa seguía vivo. ¿Cómo era posible si él hizo bien su trabajo? En efecto, la bala atravesó bien su cuerpo, cayó en el coche entre él y yo. Me arrodillo ante el trono de gracia. Pido que el Señor nos lo preserve y que el Señor nos lo resucite. Por obra de qué milagro, el Papa sobrevivió al disparo realizado por un asesino profesional. El mismo Papa lo confirmó en una entrevista. Cuando fue a visitar a Ali Akka en su celda, el pistolero le preguntó, ¿por qué sigues vivo? Estoy seguro de haber disparado bien. Sé que los disparos fueron mortales. El Papa afirmaba abiertamente que aquella bala fue guiada por la Santísima Virgen, que cambió su trayectoria. Akka no hizo todos los disparos posibles. El cargador tenía nueve proyectiles y solo pudo realizar dos disparos. Aquel microsegundo, un nanosegundo se podría decir, que separaba la bala de la salida del cañón de un disparo certero de la pistola Browning hasta atravesar el cuerpo del Papa. Fue el instante en el cual una mano disparaba y otra guiaba la bala. Debido a un fallo en la pistola, el sicario no pudo seguir disparando. Eso ocurre una vez entre un millón. En esto consiste la omnipotencia divina. Dios, para sus fines, es capaz de convertir el mal en el bien. Aquello que parecía ser un plan genial de Satanás para llevar a cabo sus intenciones, resultó ser un elemento clave del puzzle de Dios. Pasó lo que había querido el mismo cielo, lo que se había anunciado hace muchos años, muchos años, en Fátima. Cuando le comuniqué al Santo Padre el día y la hora exacta del atentado, las 17.19, no dijo nada. Solo cerró los ojos. Estuve un rato de pie. Luego volví a la sala de médicos. Al día siguiente, una monja que cuidaba al Papa, me dijo que el Santo Padre había reclamado todo el material relacionado con Fátima. Se puede decir que la bala que le atravesó el cuerpo en zigzag, afectó también su modo de pensar. Se dio cuenta de que la única forma de salvar al mundo, era la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué significa esto para nosotros, los creyentes? Quiere decir que incluso cuando estemos entre la espada y la pared, y solo a un segundo, a unos nanosegundos de la derrota final, aún hay tiempo para que actúe la Virgen María. Para ella, un microsegundo es toda la eternidad. La Virgen, igual que salvó al Papa, también puede cambiar nuestra historia en un microsegundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.